Poeta de Leticia Salazar. Los poetas viven sus palabras. Están matizadas de sangre, de alegría, de llanto e ironía. Los poetas se vuelcan encendidos en el papel en el que escriben, sus historias y sus sueños, sus pasiones a veces desmedidas día a día. Los poetas se estremecen con el canto de las aves o con alguna melodía. Son los que lloran fácilmente con alguna ajena congoja. Son aquellos que creen en lo divino, en la existencia de Dios y del cielo. Pero creen también en el hermano, el hombre. Son los que luchan por causas perdidas, idealistas hasta la muerte. Los poetas son los que arrullan a un niño, pero que se defienden con uñas y dientes si su dignidad es ofendida. Un poeta, mitad espíritu y materia, finitos e infinitos. Poeta, el que cree en el amor sin límites, sin fronteras. El que se da por entero, sin pedir nada a cambio. Poeta es el que sueña, el que vibra. Si ser poeta es eso, lo digo, compañeros. Leti la guerrera sí es poeta.